Jueves 13 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Tras el Muflón de Siraz en Oriente Medio. Al pie de los Montes Zagros pasan rebaños de muflones que proporcionan a los cazadores lances y trofeos inolvidables. Un destino lleno de sorpresas y no exento de dificultades. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.